500 empresas controlan el 70% del sistema alimentario. La crisis de precios de alimentos desató la lucha de apropiación de tierras. El 2009 se invirtió en tierras la misma cantidad que en los últimos 22 años juntos. Seis empresas controlan el 75% del sector agroquímico y 4 el 50% de las ventas de semillas. Exijamos a nuestros gobiernos que se frene la concentración de tierra y agua en manos de unas pocas corporaciones. Únete a Crece. ¡Gracias!